Breves del espectáculo. Michelle Renaud hará un dueto con Jesse Uribe. El tema se llama Una oportunidad. Hola, les comento que la guapa Michelle Renaud se ha ganado el cariño del público por su trabajo como actriz y modelo. Sin embargo, hay algo que pocos saben sobre la famosa y es que su sueño era ser cantante, no actriz. Ahora se dio a conocer el debut de Michelle Renaud como cantante, pues hará un dueto con el cantante colombiano Jesse Uribe con el tema Una oportunidad. Michelle Renaud reveló que desde pequeña este ha sido su sueño. Ella misma lo dijo así. De chiquita quería ser cantante. Lo mejor que me podía pasar en la vida era que todos se fueran de mi casa para poder acomodar a todos mis peluches como público. Y echarme mis conciertos. Entre más tiempo sola pasaba, más duraban mis conciertos y más feliz era, contó la actriz. Además de cumplir sus sueños profesionales, Michelle Renaud parece estar disfrutando de una gran etapa en el amor. Recordemos que la actriz y Danilo Carrera rompieron su relación a principios de este 2021 y tras esa triste noticia, los fans mantenían la esperanza de que retomaran su relación. Y tal parece que esto se hizo realidad. Los rumores de una posible reconciliación se esparcieron en redes sociales y varios medios afirman que los actores están juntos de nuevo. Aunque Michelle Renaud y Danilo Carrera no han confirmado su relación y retomaron su romance con discreción, mediante su perfil de Instagram, la actriz de Quererlo Todo publicó un mensaje en el que dejó entrever que en los temas del amor se encuentra muy contenta. Así lo dijo, el amor hace a uno sentirse bien, si no es así, no es amor, aseguró la actriz quien compartió una foto donde luce una gran sonrisa, con un vestido naranja con estampado negro y un sombrero. De hecho, este fin de semana salieron a la luz más rumores de reconciliación de la pareja protagónica de Quererlo Todo. La conductora Marta Figueroa habló sobre la situación sentimental de Michelle Renaud y afirmó que sí se dio otra oportunidad en el amor con el galán de telenovelas. Marta Figueroa reveló que Michelle Renaud está muy ilusionada con llegar al altar y es que a la actriz le tocó el ramo en una boda a la que fueron juntos. Ella está emocionadísima y dijo que sí le gustaría casarse con Danilo, eso reveló la polémica conductora. Y bien, Michelle Renaud tiene éxito como actriz, ¿crees que también triunfe como cantante? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias.